Muchachos, feliz y bendecido miércoles tengan todos ustedes y más contento que nunca porque hoy les voy a preparar una pasta espectacular de vegetales con carne, de los cuales solamente va a llevar pimentón, cebolla, tomate, ajo, tomatico cherry y por supuesto la carne picada en tiritas. Hoy se las voy a preparar porque estamos en el mes de la pasta, ya le preparé hace dos semanas la de langosta, la segunda semana fue una pasta de vegetales y ahora vamos a proceder con la pasta de carne. ¿Dónde me van a seguir? En todas mis redes sociales estoy como Arturo Vive TV, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter. Suscríbete en este maravilloso canal, da la campanita para que recibas esas notificaciones y también les quiero dar un agradecimiento a mis bellos patrocinantes Ambientair México que me colocan todo el perfume, todo el aroma de mi casa que es tu casa. También le quiero dar un agradecimiento al Jardín de Andy que es una empresa maravillosa que hace unos arreglos de diseño espectaculares que me decoran tanto mi oficina como mi hogar. Y también le quiero dar un agradecimiento a Fórmula 8. Los pueden seguir en Instagram, mi agencia de marketing digital 360. ¿Cómo los van a seguir? Somos Fórmula... Perdón, esto es Fórmula 8. Siempre me confundo con esa palabra, pero en Instagram lo van a conseguir como esto es Fórmula 8. Así que vamos a proceder a esta maravillosa elaboración de esta pasta que les tengo el día de hoy con carne. Vamos a comenzar con nuestros bellos ingredientes. Vamos a colocar un poquitico de tomate picado, fileteado. Le vamos a agregar un poquito de cebolla para que le dé ese toque espectacular a la carne. Y vamos a agregar también un poco de pimentón, que ya los tengo ya lavados. Solamente me faltaba quitarle la parte de las semillas. Ya los tenemos en tiritas. Vamos a agregarles dos dientes de ajo, bien fileteados. Siempre tienen que tener un cuchillo muy afilado y tener mucho cuidado de no cortarse, porque yo tengo años haciendo esto. Y le vamos a agregar también unos cuatro tomáticos cherries. Vamos a partirlos por la mitad para que suelten su jugo. Ya tenemos los ingredientes picados el día de hoy, que serían medio tomate, un cuartico de cebolla, un cuarto de pimentón enrebanadita, cuatro tomáticos cherries y le agregue también un poquito de ajo. Vamos a proceder a sofreír estos maravillosos aliños. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva extra virgen para darle un toque espectacular. Agregamos nuestros vegetales en nuestra sartén, que ya la tenemos previamente caliente. Véngase para acá. Procedemos a revolver para que se vayan sofriendo. Los colocamos a fuego alto. Fuego alto, perfecto. Y ahora vamos a proceder a picar la carne en tiritas. Aquí tenemos dos bistecs, que alcanza perfectamente para una ración para una persona. Los colocamos así y los vamos a colocar en tiritas muy delgadas para que sea más rico de disfrutar. Ya tenemos nuestra carne. Vamos a agregar un poco de sal y pimienta, solamente para aderezarla. y le agregamos, perdón, y le agregamos un poquito de pimienta. Unificamos para que agarren los sabores y nos vamos a nuestros vegetales. Ya tenemos estos vegetales aquí cocinándose. Esto lo que demora son cinco o seis minutos aproximadamente, mientras que colocamos nuestra agua a hervir para la pasta, que también la tengo ya previamente caliente. Vamos ahora a agregar nuestra maravillosa carne, que ya la tenemos previamente picada, y vamos a unificarla. Esto tarda aproximadamente en cocinarse todo. Unos cuatro o cinco minutos. Como la carne está muy picada, muy delgadita, la verdad que se cocina súper rápido. Esta es una de mis pastas preferidas. Vamos a agarrar, mientras que se está cocinando eso, vamos a agarrar otra vez 150 gramos para una persona, porque a mí me gusta disfrutar de la pasta, más o menos esta cantidad. Y como ya tenemos el agua hirviendo, la agregamos. Seguimos unificando aquí. Mientras que se está ablandando la pasta. Vamos a revolverla, para que se cocine súper rápido. La pasta por lo regular tarda cinco minutos en cocinarse, porque como les comenté, me gusta bien al dente. Le vamos a agregar otro chorrito de aceite de oliva, para que quede espectacular. Miren como ya va esto de rico. Y rapidísimo, yo creo que no me he demorado ni siquiera cinco minutos en poder preparar esta pasta. Qué cosa tan fácil de hacer. Y lo rico que es, que por supuesto a todos nos encanta una buena pasta con una carne y vegetales, y lo tenemos todo en combinación. Tanto la carne, como los vegetales y el carbohidrato. Tienen que tener en su alimentación diaria, vegetales, proteínas y carbohidratos. Las tres tienen que ir en sus tres comidas. En desayuno, en almuerzo y la cena. Y las frutas van en la mañana. Seguimos aquí revolviendo. Miren como ya esto está agarrando una salsa espectacular. Guau, esto tiene un aroma, uff, delicioso. Volvemos otra vez a revolver la pasta, para que no se nos pegue. Yo solamente al agua de la pasta, lo que le agrego solamente es agua y sal. Yo no le agrego aceite, no lo necesita. Satura la pasta de grasa, no lo requiere. Ya la grasa está en esta maravillosa salsa. Volvemos otra vez a colocar todos los vegetales en el centro. Y los tapamos, para que se termine, y le bajamos el fuego, para que se termine de cocinar. Y ahorita, en unos cinco minutos, verán como este maravilloso platillo le he preparado con todo mi amor para ustedes. Y muchachos, ya tenemos nuestra salsa espectacular. Miren, miren esta delicia, lo que hace una pasta, una salsa con una carne y vegetales, hace sus propios jugos. En tan solo unos seis, ocho minutos, ha salido esta maravillosa salsa para la pasta. Ya tenemos nuestra pasta, completamente al dente, miren la diferencia. Y ahora, le subimos la llama aquí, ¿verdad? Y vamos a proceder a revolver. Tenemos nuestros 150 gramos de pasta. Y ahora, procedemos lo mismo de siempre. A unificar todos los ingredientes con esta maravillosa pasta. Miren qué delicia. Bueno, aquí, se transforma este plato realmente para dos personas. Y eso que solamente puse 150 gramos de pasta. Aquí da, para dos personas, si no comen mucha pasta. A mí porque me gusta comer bastante pasta. Me fascina la pasta. Por eso siempre escojo mi marca preferida, Barilla. Ya tenemos aquí nuestro plato para servirla. Miren qué cosa tan espectacular lo que le he preparado el día de hoy con todo mi amor. Le vamos a agregar toda la salsa y toda la pasta. Díganme si esta pasta no se les antoja. Miren qué cosa tan fácil que les he preparado con todo el amor del mundo. Y en tan solo 10 minutos. 7 minutos para cocinar lo que es la parte de la carne con los vegetales. Y unos 4 minutos para preparar la pasta mientras que cocinen. Y miren este delicioso platillo que les he preparado el día de hoy. Les mando muchísimos besos. Gracias por suscribirte en este maravilloso canal. Y da la campanita para recibir notificaciones. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.